Hoy a día 30 de noviembre, es el Día Internacional de la Seguridad Informática. Ya en 1998 se celebró por primera vez el Día Internacional de Seguridad Informática. Fue instituido por la Asociación for Computing Machinery, ACM, con el objetivo de enseñar a los ciudadanos a tener buenas prácticas informáticas y así tener mayor seguridad. En esa oportunidad se designó el día 30 de noviembre como la fecha en la que se recuerda a la población que tome conciencia sobre la práctica de estas medidas, para mayor seguridad personal. Objetivos. La seguridad informática es la parte de la informática destinada a la protección de nuestros datos. En los últimos años la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha producido una revolución en el uso de las mismas para el almacenamiento, la transferencia y el procesamiento de la información. De esta manera la informática se convirtió en un elemento indispensable en la vida cotidiana de la sociedad actual. La información se ha vuelto un elemento de enorme valor, que debe ser protegido para garantizar su integridad, confidencialidad y disponibilidad. A través de las medidas de seguridad, la información puede ser protegida de tal forma que ninguna persona no autorizada pueda acceder a la misma para su uso y visualización. Etapas. En una primera etapa, la seguridad informática impedía el acceso de extraños a documentos personales, de la empresa, institucionales, entre otros. Más adelante, la seguridad aplicada también posibilitó que los datos pudieran salir de las empresas, este avance logró que los datos confidenciales no pudieran ser utilizados por personas ajenas a la empresa. De esta manera la seguridad de la información protegía los datos y evitaba que fueran vulnerados. En esta época, la ciberdelincuencia crece incesantemente. Los hackers, mediante técnicas y métodos diversos intentan obtener claves, números de cuentas personales de bancos, de cajeros electrónicos, etc. Por ello, la aplicación de medidas de seguridad es cada vez más necesaria para evitar este tipo de ataques. El Día de la Seguridad Informática también tiene como objetivo reconocer a quienes contribuyen a incrementar los niveles de seguridad de la información. Amenazas. Actualmente existen muchas amenazas, conocidas también como malware, entre ellos las cookies, los gusanos, los virus, troyanos, que ponen en riesgo la privacidad del usuario y el funcionamiento general de las computadoras y redes. Existen en el mercado cada vez más productos eficaces contra el malware y otros problemas graves que afectan la seguridad informática contra el robo de identidad. Cada 30 de noviembre se realizan numerosas actividades sobre la seguridad informática. Las compañías dedicadas a esta rama de la informática muestran métodos para proteger las computadoras de códigos maliciosos o programas extraños distribuidos por la web, así como la explicación sobre la importancia de la actualización de sistemas de protección. Se trata de brindar protocolos, estándares, métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la información directamente. Para ello, emplea software, bases de datos, metadatos, archivos y todo lo que implique aportar seguridad a la información sensible de una persona o empresa. También se protegen actualmente a los televisores y teléfonos inteligentes, que dependen cada vez más de sistemas informáticos e internet. Los tiempos van cambiando y las noticias irán evolucionando a que entre todos hagamos de una comunidad mundial, más segura, fiable y llena de fidedignas fuentes de la información y la comunicación en todas las redes sociales. De esta forma se pretende transformar a un mundo más sincero, transparente y humano.